Inmediato con reacciones, tenemos vía teléfono en los Estados Unidos, está con nosotros Roberto Lagos. Roberto Lagos es máster en economía y analista político, licenciado, y vamos a analizar sobre esta nueva lista Engel. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muy buenos días, Jackie, un gusto siempre estar con ustedes y gracias por el espacio. Bueno, sale una nueva lista Engel y nos llama la atención que hay varios exfuncionarios del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Sí, mire, Jackie, independientemente del gobierno, podemos ver que hay miembros del gobierno del presidente Lobo, del expresidente Zelaya. Los Estados Unidos siempre continuarán con esta lucha frontal contra la corrupción y tratando de mandar que las autoridades de los distintos poderes del Estado sigan siendo consistentes en cuanto a sus mensajes de lucha contra la corrupción. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene distintas dinámicas y tenemos que entender la dinámica del Congreso, porque recordemos que la lista Engel es una solicitud expresa de la Cámara Baja, es decir, del Congreso de los Estados Unidos, en la cual solicita esta actualización al Departamento de Estado. Y el hecho de que la lista haya sido filtrada en distintos medios independientes alrededor de Centroamérica y adicionalmente en distintos medios de Honduras, indica que el gobierno de los Estados Unidos básicamente está realizando un mensaje, un mensaje de que independientemente del partido político no aceptará todos aquellos elementos que vayan en contra de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver reflejado. Así es, y lo podemos ver reflejado porque son de varios partidos políticos e inclusive hay dos vicepresidentes del actual Congreso Nacional, es decir, que vemos funcionarios de gobiernos anteriores y vemos actuales funcionarios, los dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Edgardo Cazaña, a quien yo he estado llamando en reiteradas ocasiones para darle espacio para que también él hable sobre este tema y Russell Tomé, están en esta lista. Sí, y entonces ahí, Jackie, lo que queda es la pregunta, es, vamos a ver cuál es el mensaje que se envía desde el Congreso Nacional, recordemos que dentro del Congreso Nacional está la bancada de los diputados del Partido Salvador de Honduras, ¿verdad?, incluyendo el presidente Luis Redondo, que siempre fueron, tenían la bandera de lucha contra la corrupción. Entonces, el hecho de que estos funcionarios, ¿verdad?, actuales, vicepresidentes del Congreso, estén mencionados, ¿qué realizará el Congreso con estas acciones, verdad? Y no porque sean actualmente vicepresidentes, sino que cualquier miembro del Congreso Nacional que esté implicado en temas de corrupción y que sea mencionado por el gobierno americano, o sea, ¿cuál es la consistencia que se tendrá dentro del Congreso Nacional? Recordemos que la lista de Inglés, básicamente, lo que se realiza es cancelación de visas, ¿verdad?, y es porque tienen algún tipo de evidencia significativa de actos contra la corrupción, de actos de corrupción de estos funcionarios. Entonces, ¿qué realizará el Congreso Nacional? Esa es la pregunta que me queda. ¿Cuál será el mensaje de, por ejemplo, la bancada del Partido Salvador de Honduras? Esa es otra pregunta que me hago, ¿verdad?, que han sido de los partidos políticos que siempre han puesto la bandera de lucha contra la corrupción. Ese es un tema. Y con respecto a la del exministro y actual asesor, Enrique Flores Lanza, ¿verdad?, sí, realmente el tema es el mensaje hacia la aplicación del pacto de impunidad, ¿verdad? Porque recordemos que hubieron personas que se beneficiaron de, ¿verdad?, el tema de la amnistía política, que era algo meramente político, y personas que tuvieron temas de corrupción fueron beneficiadas. Entonces, realmente creo que ahí hay un mensaje de los Estados Unidos y creo que eso se tiene que interpretar de esa forma y esa es la dirección en la que se tiene que interpretar. Bueno, muy bien.